Hola, mi nombre es Vicky y hoy quiero compartir con ustedes todas las medidas que estamos implementando dentro del protocolo de bioseguridad para disfrutar entre todos una visita segura. Para asegurar el distanciamiento, la capacidad de visitantes que pueden ingresar al bioparque por día es limitada, por lo que te pedimos que hagas la compra de tu entrada de manera online. Reservando una fecha para tu visita, podés asegurarte los lugares para vos y tu familia y disfrutar como siempre. Al estacionar deberás dejar un espacio libre entre auto y auto. Antes del ingreso se toma temperatura a todos los visitantes. Solo podrán ingresar aquellas personas con temperatura menor a 37,5 grados. Les recomendamos que todos los integrantes del grupo se tomen la temperatura antes de salir de casa. Y si alguno tiene síntomas, pueden reprogramar la visita para otro día. Hay dos cosas fundamentales para la visita. La primera es el uso del tapabocas durante todo el recorrido. Es obligatorio y su buena colocación es necesaria para mantenernos sanos y seguros. Y la segunda es que para ingresar en algunos sectores tendrás que sanitizar tu calzado. Por eso te sugerimos traer calzado cerrado. Te pedimos que prestes atención a las siguientes indicaciones que vas a encontrar durante tu paseo. Único sentido de circulación Ambientes con capacidad máxima Puntos de observación y líneas de espera Te Maiken es un programa para disfrutar todo el día. La higiene responsable y frecuente de tus manos es la manera más segura de prevenir. Por eso, lávate las manos la mayor cantidad de veces posibles y colócate alcohol en gel. Evita tocar barandas y carteles. Te invitamos a descargarte nuestra app para que tengas toda la información que necesitas en tu celular. Para más información, no dudes en comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales y visitar nuestra página web, temaikent.org.ar Todo el equipo de Temaikent te está esperando para volver a encontrarnos y disfrutar juntos de la naturaleza. ¡Gracias!